¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las conocidas están más adelante. ¡Suscríbete al canal! El último informe del guardián dice que arrebató el control de este antiguo acelerador a una casa caída desconocida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este fue su destino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hemos despertado a la Kolmena! ¡Que no nos separen! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Eff! ¡Fuck hard! ¡Anchida! ¡Ah ! ¡Hey! ¡Abello! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 El caballero está cerca, es poderoso y no está solo. Pero el caballero posee la llave de la tumba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está, hemos llegado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La espada, ha desaparecido. Ya no queda ninguno Dicen que era una de las armas más poderosas jamás usada por la Colmena contra nosotros Los Kriptarkas no se lo van a creer